... Ingeniero, hoy recibiendo a los chicos que participaron en los Juegos de Vida. Sí, es muy contento por ellos, por lo que han participado, lo que han tenido un premio, las medallas que trajeron y sobre todo lo que significa para ellos haber participado en un torneo nacional, estar presente en una delegación importante y esto fortalece el trabajo realizado a partir de estos Juegos que son los Juegos de Vida, que no hace poco tiempo estuvimos lanzando, bueno, una amplia participación y que gente de Villa Ángela y chicos de Villa Ángela hayan tenido logros también es importante. Lo más importante es haber estado presente y unas felicitaciones absolutamente a todos porque esta concepción del deporte tiene que ver con una concepción de salud y que esto debe ser transmitido y debe saber que el deporte hay que tratar de hacerlo siempre. Así que muy contentos y queríamos recibirlos a ellos que fueron portadores del Chaco y hoy regresan de haber participado y con varias medallas que eso es lo más importante. Hola, me llamo Rodríguez Tamara y fue una experiencia muy hermosa, conocimos gente, nos hicimos amigos y muy lindas las cosas que hay. ¿En qué disciplina participaste? En bala y en correr. Hola, soy Meli, le ensina y yo codice, salto de la arena. ¿Y obtuvieron también hermosas medallas? Sí. Bueno, venimos un poco cansados acá del viaje, pero la verdad que muy contentos por los chicos. Los chicos han podido tener una experiencia inolvidable, sobre todo aquellos chicos que han ido por primera vez porque, bueno, tenemos algunos que ya han tenido su experiencia, pero los que por primera vez se fueron realmente fue una experiencia inolvidable. Más allá de lo deportivo, más allá de lo deportivo, me parece que es positivo lo social, poder integrarse, poder estar en un lugar por ahí que no sé si van a tener la posibilidad de conocer. Estar con la delegación del Chaco, de los convencionales, eso todo hace que realmente sea una experiencia muy buena para los chicos. ¿Recordanos cuántos chicos fueron los que participaron? De los especiales han participado 36 chicos aproximadamente, y bueno, en las tres categorías, su 14, su 16 y su 18. Y realmente fue positivo la cosecha de medallas que tuvimos porque, bueno, 42 medallas hemos podido traer en todas las categorías y fueron, creo que tres chicos que no han logrado en la parte competitiva, pero sí traen su medalla de participación en el torneo. Nos encontramos con el profesor Guillermo, que también estuvo acompañando a los chicos en esta participación de los Juegos Evita en la ciudad de Mar del Plata. Efectivamente, estaba a cargo de la coordinación de los chicos especiales, acompañados de esta hermosa delegación, y muy contento por los logros de los chicos y por el trabajo hecho por los profesores. ¡Gracias!